¿Cómo se genera obras y trabajos personales a través de cosas existentes en general? Me interesa generar obras y trabajos personales a través de cosas existentes en general y trabajar a partir de una colección me parece súper interesante además de los objetos con los que trabajo que suelen ser objetos encontrados, donados, rotos, descartados y combinar esa situación donde puedo igualar objetos de arte a objetos cotidianos. La aproximación a la colección fue totalmente intuitiva, yo no conozco específicamente el medio entonces yo lo considero no una desventaja sino al revés, una ventaja porque puedo acercarme de forma totalmente intuitiva que es lo que pretendo que suceda con las obras. Esa selección de imágenes me generó un paisaje, un contexto sobre el que trabajar pero no individualmente sobre cada obra sino como una sensación general que todas esas obras desprendían o contagiaban y había una cuestión que tiene que ver con la sensualidad, con la tactilidad y con la arquitectura que está entrecruzada en las obras que están seleccionadas. Como mi aproximación a las preguntas es a través de las formas y de los materiales y entonces esa sensación fue entremezclándose en mi trabajo y hay un diálogo un poco disléxico entre las obras y mis esculturas. Me interesa mucho trabajar dentro de la institución pero de alguna forma como anti-institucional, anti-museística. Lo que el museo necesita es congelar y generar el discurso y generar el interés y la información y lo que hago es ir en el sentido inverso y es confundir, mezclar, contradecir cosas, combinar cosas que no irían juntas y si la arquitectura puede acompañar a las obras o predisponerlas de cierta forma o si las obras pueden generar la arquitectura misma. El objetivo no es disruptivo por solo ser disruptivo sino que me parece que esa situación es de jerarquizar cosas, es liberadora finalmente, libera a las obras y a los visitantes a tener otras posibilidades de conexión y de interpretación y a su vez de deseos de hacer. Considero que el público es parte de la exhibición, me interesa ver las exhibiciones cuando hay público y qué es lo que hace el público recorriendo una muestra, cómo lee las cartelas, cómo se relaciona con las obras, cómo circula y todo eso está incorporado en esta exhibición porque está pensado para que el mismo público sea de alguna forma performer para otro público. Esta sería la primera exposición individual de Diego Bianchi en Europa. que Diego se pudiera sumar, que Diego Bianchi se pudiera sumar al programa del Museo del K2M de trabajar con obras de la colección como si fuera casi un material del propio artista. Desde un primer momento Diego ha prestado muchísima atención a cómo mostrar, cómo enseñar algo y cómo utilizar el cuerpo del que mira y el que está presente como un elemento fundante para la conceptualización de una obra. Poder utilizar el cubo blanco y ese lenguaje como un elemento para construir formas, para construir un display peculiar, para construir un uso del cuerpo particular en el cual el cual el cuerpo está totalmente presente. En toda la exposición no vamos a utilizar solamente los ojos. Entonces hay muchos vínculos en términos de proximidad y distancia. Vamos a tener que caminar, vamos a tener que levantar nuestro cuerpo o recogernos o agacharnos o elegir cómo mirar una obra para poder disfrutar de toda la exposición. Elegir obras de las dos colecciones que observa el museo desde un lugar totalmente libre, podríamos decir, desde un lugar no narrativo, no contextual, no discursivo, sin ningún tipo de argumento mayor que lo que está sucediendo en esa primera instancia de reconocimiento de una obra. Las obras empezaron a actuar, empezaron a convertirse en cosas, en cosas del mundo, empezaron a encontrar su lugar, empezaron a posicionarse de algún modo y empezaron a plantear posibilidades de continuación, de extensión, de continuar esas ideas. Y esas ideas son las que han de alguna manera germinado en las esculturas de Diego Bianchi, esculturas que Diego ha realizado en Madrid. La clave estaría en poder darnos cuenta de cómo hacemos determinadas cosas en esta exposición para darnos cuenta las que hacemos permanentemente en un museo. Ese sería un poco el interés en lo que queremos generar en la exposición a nivel sensitivo, a nivel reflexivo y a nivel experiencia. Gracias por ver el video.